Es una fiesta, una de las más importantes de la ciudad, una fiesta provincial, reconocida regionalmente, provincialmente, con el grupo Edelweiss, acompañando, que bueno, ya para nuestra ciudad es una de las tradicionales fiestas que más se esperan y en esta época también para desgustar los platos típicos y disfrutar de las danzas. La preparación del piro es a base de repollo, carne, cebolla y bueno, después los condimentos que el secreto de cada uno que le aporta. Durante la noche vamos a tener papas fritas, pizza, como cosas más tradicionales para todo el mundo, por ahí los chicos, choripanes y bueno, y nuestra gastronomía típica como los piro, que van a estar en doble presentación, como guste la gente, al horno o fritos. Y en cuanto a lo dulce, todo lo de la abuela, de nuestros alemanes del Volga, tan típico y tan gustoso como son alfajores, krepple, strudel, también pastelitos, así que bueno, lo que la gente por ahí hace mucho que no puede disfrutar, que se acerque al castillo durante todo el día, entrada libre y gratuita desde las 9 de la mañana hasta las 18 horas. También van a haber atracciones para los más chicos, así que los esperamos a todos, artesanos, también peloteros y bueno, y obviamente la visita que contamos de nuestros colegas de otros lugares de la Argentina. Hay cerveza artesanal, va a haber también un puesto y así que va a haber mucho piro y mucha cerveza principalmente. Bueno, ir, listo, ya está, no hay excusas. Totalmente, ir a bailar, pasarla bien con tres bandas súper populares de la zona que seguramente los conocen, Maravillas Alemanas, Bandita del Béis, los nuevos Vigan, buenos sorteos durante toda la noche, premios a los trajes típicos, durante la tarde tenemos el concurso del piro, que también va a ser transmitido en vivo. Facha, ¿qué decís vos? ¿Alguien se tiene que animar? Salud, a ver cómo está. Salud, salud. Es un traguito, Claudio Martínez, por favor, no temas. A ver, ¿le gustó o no le gustó? ¡Uh!